Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Vamos a hacer una reflexión final y un ejercicio práctico sobre la parte de las macromagnitudes, que, bueno, pues, hablamos de la renta nacional, producto nacional, y toda la serie de macromagnitudes derivadas de ellas, ¿no? Lo que se va a hacer en este día es ser, pues, una recopilación, digamos, de los aspectos que relacionen o que diferencien a esas macromagnitudes entre sí, y luego un ejercicio práctico en el que calcularemos la renta nacional, la renta personal disponible y el producto nacional y el producto interior en sus posibles y diferentes versiones, ¿no? Lo primero que vamos a ver, pues, vamos a cambiar aquí el color para ir marcando, la diferencia que hay, como veis aquí, entre interior y nacional, entre cualquier magnitud que consideremos en términos interiores y nacional. Por ejemplo, si tenemos el producto nacional bruto, la diferencia o lo que nos relaciona con el producto interior bruto sería la utilización de las rentas de factores nacionales y la renta de factores extranjeros. Entonces, el producto nacional bruto sería igual al producto interior bruto más la renta de factores nacionales menos la renta de factores extranjeros. Recordad que los factores nacionales son, en el caso de España, los españoles que están viviendo fuera y que manden remeses o ingresos para el país, rentas para el país, y la renta de factores extranjeros sería lo que producen los inmigrantes, inmigrantes que están en España, que son de otros países, y que evidentemente manden para esos países, ¿no? Bueno, el segundo elemento sería diferenciar entre el concepto de neto y bruto. Bueno, pues cualquier macromagnitud neta es igual a la bruta menos la amortización. Por ejemplo, el producto interior neto sería igual al producto interior bruto menos las amortizaciones, que es el dinero que utilizamos para, cuando tenemos que comprar una maquinaria, guardarlo para poder, entre otras cosas, poder sustituir un producto viejo por uno nuevo, ¿no? Bueno, pues esta sería la suma a nivel agregado o a nivel nacional. La siguiente diferencia sería entre a precio de mercado y a coste de factores. Cualquier macromagnitud a precio de mercado y a coste de factores, tenemos que relacionar, como veis aquí, lo que serían los impuestos indirectos y las subvenciones que el Estado da a las economías o a las empresas. Una magnitud, como por ejemplo el producto interior bruto a precio de mercado, sería igual al producto interior bruto a coste de factores, más los impuestos indirectos y menos las subvenciones. Si queremos calcular a coste de factores, pues habría que despejar y sería lo mismo, ¿no? Vamos a ver ahora a trabajar con otras equivalencias, como por ejemplo la renta nacional. La renta nacional, pues sería la suma de los sueldos y salarios, los alquileres, los intereses de capitales y los beneficios empresariales. Y esta macromagnitud tiene una equivalencia que lleve el producto nacional neto a coste de factores, que es muy importante porque luego en el ejercicio que veremos, al calcular la renta nacional pasamos directamente al producto nacional neto a coste de factores y a partir de ahí, pues seguimos calculando los productos correspondientes. ¿Qué sería la renta personal disponible? Bueno, pues la renta personal disponible que tenemos aquí sería, partiendo de lo que es la renta nacional, tendríamos que restarle los beneficios no distribuidos, los impuestos directos y las cotizaciones a la seguridad social y sumar lo que son las transferencias del Estado a las economías domésticas a las empresas. Tenemos, pues tenemos las pensiones, tenemos las ayudas familiares, tenemos por ejemplo las prestaciones por desempleo y tenemos dentro de un caso, pues por ejemplo, bonos ayuda y otros, ¿no? Lo que generalmente da el Estado a las familias. La renta por habitante, bueno, pues aquí sería la renta nacional, que ya calculamos arriba, partido del número de habitantes del país, esto sería lo que se llama renta per cápita, renta por habitante. Y una vez que tenemos definidas estas macromalitudes y cuáles son los eslabones que les unen entre sí o que les diferencien igualdad, vamos a hacer un ejercicio. Imaginaros que tenemos, que nos piden calcular la renta nacional, la renta personal disponible, el producto interno bruto y el producto nacional bruto, o lo que sea, de un país que tiene los datos que tenemos aquí. Unos salarios de unas 700 unidades, unas prestaciones por desempleo de 60, unos alquileres. Perdón, unas ayudas familiares de 100, unas pensiones de 550, unos alquileres de 70, una población de 20 unidades, eso nos va a servir para calcular la renta per cápita. Luego tenemos unos impuestos directos de 400, unos beneficios empresariales de 250, unos intereses de capitales de 150, cotizaciones de 150, beneficios no distribuidos de 90, subvenciones 30, impuestos indirectos 180, renta a factores nacionales 90, renta a factores extranjeros 60, y una amortización de 200. Bueno, pues si vamos al primer punto de todos, la renta nacional, recordad que era la suma, como veis aquí, de los sueldos, los alquileres, los intereses de capital y los beneficios empresariales. Vamos aquí, tenemos 1700, más 70, más 150, más 250, nos daría 2170 unidades monetarias. Podría ser millones de euros, miles de euros, o lo que sea. La renta personal disponible, por ejemplo, la renta personal disponible, sería la renta nacional, menos los beneficios no distribuidos, los impuestos directos, las cotizaciones de seguridad social, y más, las transacciones del Estado, que como veis, sería la suma de esto que voy a marcar aquí, que serían las prestaciones por desempleo, los alquileres, perdón, los ayuntos a familias, y las pensiones, que serían 550 más 100 y más 60, que serían 710, y esta cantidad que tenemos aquí abajo, y nos daría un total de 2.240 unidades monetarias. Se me pasó, si queremos calcular la renta per cápita, la renta per cápita, o la renta por habitante, sería la renta nacional partido del número de habitantes, que son 20 unidades, sería 2170 partido de 20, que sería algo así como, me parece que son 118,5, que se me había olvidado de decir. Bueno, una vez que tenemos la renta nacional, que tenemos aquí en el apartado 1, yo directamente puedo obtener lo que sería el producto nacional neto a coste de factores, con esta igualdad que tenemos ya, digamos, nata, o que tenemos, digamos, de referencia, ¿no? La renta nacional siempre y el producto nacional neto a coste de factores. Si queremos calcular el producto nacional bruto a coste de factores, lo único que tengo que considerar es la amortización, y recordar que el producto nacional en términos netos era siempre el producto nacional bruto menos las amortizaciones, si despejo me quedaría el producto nacional bruto, sería igual a coste de factores, o precio en mercado, producte de ambos a coste de factores, producto nacional neto más las amortizaciones y sería 2.390 unidades. Si quiero calcular el producto de dinero bruto, bueno, pues como tenemos ya los términos en neto, lo único que tengo que tener en cuenta es esto, la renta a factores extranjeros y la renta a factores nacionales. Sería despejar lo que teníamos arriba y nos saldría, pues, 2.360 unidades. Y si quisiese calcular, en vez de a coste de factores, pasar de a coste de factores a precio de mercado, pues lo que tendría que hacer sería subir arriba a donde tengo la diferencia que tenéis aquí, que es, que vemos aquí, diferencia entre a, perdón, aquí abajo, a precio de mercado de tres factores, sería esto que está aquí, ¿no? Como tengo los datos del producto interior, del producto nacional, o del producto interior a coste de factores o a precio de mercado, lo que tendría sería que despejar esto y pasar este y para aquí, con lo que tendría rápidamente los valores netos y brutos a precio de mercado. Bueno, espero que os haya servido este ejercicio, bueno, pues, para matizar un poquitín y para recordar, pues, todos los datos de la contabilidad nacional. No hay nada más que saberles las fórmules que aparecen arriba y, bueno, pues, a partir de eso, pues, aparecen todos los datos de lo que sería la contabilidad nacional de un país, en un momento determinado. Recordar que lo que en el fondo nos refiere es la valoración de los bienes y servicios generados por una economía en una unidad. Bueno, como siempre, gracias por la presencia en el canal, espero que os haya servido, pues, para aclarar un poquitín los conceptos, no solo para los de primer bachiller, sino para la gente que está estudiando economía, ADE, turismo y tal, y tienen la introducción de la macroeconomía en los primeros cursos de carrera, y para todos en general, como siempre, muchas gracias por la presencia en el canal, hasta que queráis, un abrazo y hasta luego.